Las fresas con Arturo Ureta, vengo en el auto y me encuentro con un desmadre, una chica en shock, ahí en la esquina, llorando a mare, en shock, se bajaron cuatro pendejos de 16 años, le pusieron cuatro pistolas en la cabeza, le hicieron un abordazo, le quitaron el auto, por suerte no estaba con su hijo, que justo había entrado a la casa, y se fueron. Este es el país que vos, Isquia, impresentable, pastor, presidente de curso de este país que ya no se puede vivir, donde los ciudadanos estamos regalados, porque vos y tu banda de impresentables pusieron todos los lometoros había y por haber para que la delincuencia se desatara y tuviéramos todos los ciudadanos regalados, regalados buenas manos de los delincuentes y de pendejos de 16 años, que te pueden hacer lo que quieran, si quieren matar, si quieren dejar con un trauma psicológico, como seguro va a quedar esta chica. Esta es la mierda de país en la que estamos viendo, por culpa de ustedes, pero se les va a acabar, weón.